energía inalámbrica a nivel mundial rayos de la muerte, máquinas de terremotos, control remoto y energía ecológica todo vino de la fértil mente de un genio que electrificó al mundo a continuación la energía desbordada de Nikola Tesla en maravillas modernas fue un héroe estadounidense pero después de un tiempo la gente ya había olvidado su obra creo que ha sido el inventor más importante de la historia de la humanidad algunos de sus vecinos pensaron que estaba completamente loco y que era peligroso para su comunidad creo que tenía una visión diferente de cómo sería el futuro es el responsable de los adelantos del siglo XX con el poder de convertir la noche en día gracias a Nikola Tesla es evidente que existen muchos aspectos de la vida moderna de la cotidianidad que son directamente influenciados o creados por Tesla su corriente alterna o electricidad AC preparó el camino para todas nuestras comodidades eléctricas modernas básicamente es responsable de todo nuestro sistema de electricidad del mundo moderno completo pero trágicamente en sus últimos años su brillantez responsable de más de 100 patentes fue eclipsada por lo que algunos consideran locura al escucharlo pensaron que era un científico loco fuera de control que podía destruir al mundo cuando en realidad lo que intentaba era mejorar la humanidad gracias a Tesla al accionar un interruptor tenemos la energía en la punta de nuestros dedos sin embargo el mismo intelecto que fanáticamente rescataba palomas heridas sentía repulsión por las joyas femeninas y aseguraba recibir comunicaciones del espacio exterior nuestras virtudes y defectos son inseparables como la fuerza y la materia cuando se separan se termina el hombre Nikola Tesla los sorprendentes logros de Tesla fueron célebres a comienzos del siglo 20 sin embargo falleció en 1943 en una pequeña habitación del hotel New Yorker desamparado y desacreditado observando como el mundo que había ayudado a crear simplemente lo olvidaba no obstante el FBI elaboró un archivo secreto de Tesla y al fallecer sus papeles y propiedades desaparecieron misteriosamente si hubiésemos oído todo lo que decía era tan poderoso, tan alarmante y aterrador para el gobierno que simplemente confiscaron todas sus posesiones y las desecharon ¿cuáles eran esas poderosas y aterradoras ideas que amenazaban la seguridad nacional? ¿eran delirios de un lunático o el trabajo de un genio? todavía hay un lugar para los aportes de Nikola Tesla mucha gente pensó que andaba en algo tal vez sea el momento de mirar hacia atrás y volver a investigar los últimos trabajos de Tesla conocemos uno de los últimos trabajos de Tesla la electricidad inalámbrica que podía transmitirse alrededor del mundo la transmisión inalámbrica de electricidad fue una constante que apareció una y otra vez incluso en las visiones más exóticas de Tesla la clave para entender esta asombrosa idea fue una peculiar y poderosa invención de Tesla que patentó en 1891 a los 35 años de edad la llamó la bobina Tesla casi había hecho nada parecido pensemos en la bobina Tesla como una bomba gigante de electricidad este es un ejemplo de una bobina de Tesla moderna vamos a conectarla a la salida de corriente de la pared y alimentarla desde la base de la unidad donde se incrementará sustancialmente el voltaje hasta llegar a la punta voy a retirarme un poco para que echemos un vistazo esta bobina Tesla incrementa la salida de corriente estándar de 120 voltios y la lleva a más de 500 mil voltios imaginen la electricidad circulando por el cable de la misma forma que el agua fluye por una manguera la corriente se puede comparar al flujo de agua el voltaje es como la presión del agua cuando se coloca una boquilla a la manguera la fuerza de la presión del agua se incrementa dramáticamente a medida que el flujo de agua disminuye una bobina Tesla actúa de forma similar la corriente con un voltaje bajo se envía a una bobina primaria pequeña tal como la boquilla reduce la corriente pero incrementa el voltaje enormemente esto convierte a la bobina Tesla en un transformador muchos bomberos conectan grandes mangueras a una boca de incendio y luego utilizan una boquilla para rociar el agua a grandes distancias la bobina Tesla hace exactamente lo mismo usando una bobina Tesla enorme el inventor quería llenar la tierra y la atmósfera de energía eléctrica creía que se podía usar a la tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo básicamente la tierra se convertiría en una enorme salida de corriente para probar su teoría muy original Tesla dejó su hogar en la ciudad de Nueva York y comenzó a experimentar con energía inalámbrica en 1893 en las desoladas llanuras de Colorado creía que existía una frecuencia específica en la que la tierra podía ser golpeada como con un martillo Tesla pensaba que la tierra podía ser eléctricamente activada al igual que se hace sonar una campana con un badajo construyó un laboratorio y una torre que se elevaba a 25 metros dentro de la estructura semejante a granero se encontraba una enorme bobina Tesla el hecho de que Tesla creara estos arcos eléctricos en su laboratorio alteraba a los habitantes de Colorado ya que pensaban que estaba imitando el trabajo de Dios conectándose a la fuente local de energía de Colorado la bobina Tesla producía 16 millones de voltios y por lo general demostraba su concepto de energía inalámbrica al iluminar un bombillo fosforescente sosteniéndolo en su mano cuando la máquina está encendida todo el laboratorio se llena de electricidad de alto voltaje voy a tomar esta luz fluorescente y a mostrarle lo que les comenté la bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio lo que están observando es la electricidad fluyendo a través del aire desde la bobina Tesla hasta el bombillo en esencia esa era la idea original de Tesla quería transmitir energía a nivel global de esta forma la gente solo necesitaría recibirla para poder usarla Tesla aseveró que sus experimentos en Colorado habían sido exitosos y que había logrado transmitir energía para iluminar bombillos a más de un kilómetro y medio de distancia adicionalmente a sus descubrimientos eléctricos de Colorado Tesla también hizo una aseveración perturbadora dijo que recibió mensajes desde el espacio exterior obtuvo mucha publicidad cuando regresó a Nueva York diciendo que había hecho contacto con Marte y que había hablado con marcianos sin embargo es interesante porque las ideas que puso en práctica son exactamente las mismas que hoy en día utilizamos para enviar mensajes al espacio exterior enviamos ondas de radio esperando ver si hay alguien allá afuera sin embargo la gente en aquel momento pensó que tal vez estaba loco cuando en realidad se estaba adelantando a su época no obstante Tesla creyó que había pasado un umbral demostrando que podía transmitir energía de forma inalámbrica lo único que le restaba era conseguir un mayor financiamiento para construir una bobina transmisora más grande Tesla regresó a la costa este al estrecho de Long Island en la población de Shoreham una señal de tráfico indica la entrada al lugar hoy en día abandonado y olvidado en 1901 con base en sus experimentos realizados en Colorado Tesla comenzó a construir su visionaria red de transmisión de energía inalámbrica en este lugar al que llamó Worden Ply constaba de un laboratorio y una central eléctrica al lado se encontraba la enorme torre de 57 metros de altura la energía era enviada desde la central a una bobina Tesla gigante dentro de la torre debajo de la torre el inventor enterró enormes barras de 37 metros para transmitir el alto voltaje a las profundidades del suelo este sería el primero de muchos transmisores en un sistema que rodearía al mundo con energía inalámbrica las enormes cantidades de electricidad requeridas se vendrían de grandes proyectos hidroeléctricos mucha gente pensó que estaba loco porque no podían entender la forma en la que visualizaba el futuro tuvo la capacidad de concebir ideas que los demás desconocían era un visionario sin embargo hasta los visionarios se necesitan dinero así que con el fin de convencer al industrial JP Morgan de invertir 150 mil dólares para construir Worden Ply Tesla le prometió que la torre le haría ganar millones al transmitir mensajes, noticias, música e incluso imágenes a cualquier parte del mundo esta es la base original de la torre Tesla si observan bien podrán notar que es una figura en forma de 8 tiene un enorme agujero en el suelo justo al frente de mi ubicación con una profundidad de 37 metros y una escalera en espiral a su alrededor luego levantándose a 57 metros de altura se encuentra la torre que estaba unida a la base a través de enormes barras de madera como esta es abrumador tan solo pensar en el tamaño y el alcance de una construcción tan grande este es el laboratorio y la central eléctrica en Worden Ply donde Tesla trabajó por más de 4 años en su intento de desarrollar su concepto inalámbrico fue adquirido por una compañía fotográfica hace 60 años y luego de las remodelaciones solo se mantiene parte del laboratorio externo de verdad podemos entrar muy bien esta puerta no ha sido abierta en años a pesar de que el edificio no ha sido utilizado por más de una década los dueños aceptaron abrir sus puertas para que maravillas modernas pudiera echar un vistazo vaya esto es increíble es asombroso estar aquí donde Tesla trabajó y compartió con sus asistentes es sorprendente que hace más de 100 años Tesla caminó por este mismo lugar sus equipos se encontraban aquí sus sueños tenían vida y esperaba con ansias lo que imaginaba sería un futuro glorioso en parte la oportunidad fue lo que finalmente arruinó a Worden Ply el 12 de diciembre de 1901 mientras Tesla trabajaba en su red de energía Guglielmo Marconi le ganó la partida y transmitió exitosamente una señal de radio a través del Atlántico mientras el logro de Marconi se materializó primero la verdad fue que usó 17 de las patentes de Tesla para ejecutar su hazaña Tesla no solo fue obviado como el padre de la radio sino que la transmisión de Marconi se halló al destino de Worden Ply Morgan ya no estaba interesado en apoyar el trabajo de Tesla ahora que Marconi ya lo había logrado ¿por qué seguir apoyando a Tesla? y por supuesto el plan de Tesla era mucho más grande de lo que Morgan pensaba Tesla sabía que tenía razones para seguir financiando el trabajo pero Morgan no tenía el mismo plan entonces en 1905 todavía en construcción y después de algunas asombrosas exhibiciones eléctricas el proyecto Worden Ply fue abandonado y destruido posteriormente el mundo no estaba preparado para ello estaba demasiado adelantado a su época sin embargo prevalecerá en el tiempo y al final le harán alcanzar el éxito Nikola Tesla pero ¿pudo Tesla haber logrado el éxito? la mayor parte de la comunidad científica tiene sus dudas los esquemas de Tesla para la electrificación a nivel mundial estaban fuera de toda consideración no tienen sentido desde el punto de vista de la energía involucrada y su ineficiencia sin embargo algunos están seguros de ellos creo que la transmisión inalámbrica de energía es posible la oportunidad de transmitir energía alrededor del mundo sin usar cables era un descubrimiento muy grande para dejarlo pasar Jeff Paris, un especialista eléctrico de KVA y FETS en Signan Hill, California formó parte del equipo que construyó la bobina de Tesla más grande de los tiempos modernos llamada 13M la 13M la 13M fue construida para darles la oportunidad a los científicos de investigar realmente algunas de las teorías de transmisión inalámbrica de Tesla y ver si eran prácticas la 13M genera cerca de 12 millones de voltios de energía y en 1998 el equipo probó la bobina Tesla lo que nos dimos cuenta con la máquina es que no era suficientemente grande de hecho es la cuarta parte de la que Tesla hizo en las llanuras de Colorado y al parecer es necesario que sea así de grande esperemos que en el futuro encontremos el financiamiento para poder construir la bobina Tesla de la escala adecuada y probar sus teorías ¿cómo es posible que después de un siglo del fracaso de Ward & Clive las ideas Tesla sigan siendo consideradas tan apasionadamente? tal vez es porque mucho antes de Ward & Clive Tesla ya había cambiado profundamente al mundo el 21 de junio de 1943 la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó su decisión otorgándole los derechos de las patentes a Tesla y no a Marconi por la invención de la radio la energía desbordada de Tesla regresará en maravillas modernas hoy en día damos por sentado la electricidad alrededor del mundo la energía para accionar nuestras necesidades se encuentra tan cerca como la salida de corriente más cercana según cuenta la leyenda el hombre que propició todo esto nació en Croacia en 1856 cerca de la medianoche durante una tormenta eléctrica Tesla es asociado inmediatamente con truenos y relámpagos con la electricidad Tesla comenzó su carrera como ingeniero eléctrico en una compañía de teléfonos en Budapest en 1881 un día caminaba por un parque con un amigo cuando repentinamente ideó un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico y lo dibujó en la tierra esta simple ilustración se convertiría en la patente de motor asíncrono que luego pasaría a ser el generador de energía estándar del mundo se utiliza para cualquier cosa desde aspiradoras domésticas pasando por autos híbridos hasta plantas industriales el motor asíncrono trabaja dándole energía a la bobina colocada alrededor de un marco inmóvil llamado estator esto induce una corriente en la bobina del rotor la corriente alterna en la bobina origina polos en el campo magnético que los rodea y los cambia de norte a sur la atracción y repulsión resultantes entre las bobinas como se alternan provocan la rotación del rotor y las mismas ideas que se le ocurrieron a nikola tesla hace más de 100 años son utilizadas hoy en día en los motores asíncronos como este el motor está formado por dos partes el rotor y la bobina dentro de la bobina los polos magnéticos norte y sur rotan a medida que el campo magnético rota el rotor lo sigue tal como lo hizo hace 100 años cuando nikola tesla elaboró su primer prototipo en 1884 a los 28 años de edad tesla se mudó a los eeuu con muy poco dinero y una carta de recomendación de su jefe dirigida a thomas edison la carta simplemente decía conozco a dos hombres grandiosos usted es uno de ellos y este hombre es el otro edison contrató al joven y brillante ingeniero y al final le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía a cambio de un bono de 50 mil dólares luego que tesla desarrolló una variedad de nuevas patentes muy lucrativas le solicitó a edison su bono edison le dijo debes estar bromeando tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses y no le dio los 50 mil dólares tesla inmediatamente se volteó y le dijo señor edison renuncio y así fue que comenzó la disputa de por vida entre el advenedizo y joven genio y el inventor ya reconocido tesla dejó el trabajo con edison y estuvo lavando platos durante un año en la ciudad de nueva york fueron tiempos muy pero muy difíciles todos sus sueños estaban destrozados en ese momento mientras se trabajaba duro para mantenerse y ahorrar el capital para nuevas invenciones tesla estaba aterrado con los cables del sistema eléctrico que inundaban la ciudad el sistema era un desastre de cables y alambrado a lo alto de hecho en algunas áreas hasta tapaban al sol el sistema eléctrico que pensó que era ineficiente era llamado corriente directa o dc edison el antiguo jefe de tesla era uno de los principales inversionista de la energía dc tesla sabía que debía existir una mejor manera de hacerlo y estaba destinado a inventar un nuevo sistema que se convertiría en el estándar global la corriente alterna o hace aquí tenemos un cable de corriente directa que hubiera alimentado con un millón de vatios a una típica cuadra de la ciudad de nueva york usando la corriente alterna con el sistema ac de tesla un alambre ac de pequeño podría transmitir la misma cantidad de energía a los hogares misma cantidad de energía sólo vean la diferencia la diferencia entre la energía ac y dc está en cómo la electricidad o los electrones fluyen para que la corriente dc funcione debe existir un flujo continuo de electrones a lo largo del cable desde el polo negativo al positivo cuando la energía es transmitida los electrones representados por la banda roja se mueven hacen el trabajo y regresan al generador el problema con este proceso es que los electrones encuentran resistencia a lo largo del cable es difícil para ellos viajar estas enormes distancias así que la mayor parte de la energía en el sistema se pierde en el cable bien en la forma como tomas edison ideó su sistema era necesario colocar una planta generadora a cada kilómetro para mantener estable el voltaje a lo largo de su red de energía dc en 1887 tesla presentó siete patentes en los estados unidos de un sistema de energía más eficiente y barato llamado corriente alterna lo que tesla descubrió es que en los sistemas ac no es necesario enviar electrones hasta el final para luego regresar de hecho alternaba la corriente hacia atrás y hacia adelante Tesla desarrolló un sistema de generadores ac que alternaban la corriente eléctrica entre polos positivos y negativos en 60 ciclos por segundo enviando ac a un transformador prácticamente no había pérdida de energía ya que subiría el voltaje y disminuiría la corriente logrando transmitir energía ac cientos kilómetros más allá que la corriente dc el empresario millonario george westenhouse pensó que el invento de tesla podía ser la solución a la transmisión de energía a larga distancia le compró las patentes por 60 mil dólares y una porción de las acciones en la corporación westenhouse si el nuevo sistema ac tenía éxito tesla podía convertirse en un hombre adinerado se convirtió en ciudadano estadounidense en 1891 ese mismo año se desató una guerra de corrientes entre su ac y la energía dc de edison este último lanzó una campaña publicitaria mostrando los peligros de la corriente ac para el público hacían grotescos experimentos donde tomaban animales y los electrocutaban con corriente alterna edison convenció al estado de nueva york de usar energía ac del sistema de tesla y westenhouse para la primera electrocución en 1892 un reportero se refirió al hecho como un espectáculo repugnante mucho peor que cualquier ejecución en la orca edison llamó a la técnica westenhouse no importaba si electrocutaba animales o prisioneros lo que era seguro es que la gente no lo quería en sus hogares en 1893 a pesar de la mala publicidad tesla y la corporación westenhouse ganaron la licitación para iluminar la feria mundial de chicago la primera feria de la historia iluminada completamente con electricidad edison quien también había participado en la licitación estaba frustrado por haber perdido esta oportunidad y se rehusó a que tesla utilizara sus bombillos patentados así que tesla necesitaba inventar un nuevo bombillo y producir 250 mil de ellos en seis meses para iluminar la feria el bombillo de edison tenía una base enroscable y su patente contemplaba todo el método de transmisión de energía hasta el bombillo a través de la base enroscable y del vacío creado en la parte interna la solución de tesla fue tener un tapón de vidrio esmerilado en la parte inferior del bombillo el cable pasaba a través del tapón y de esta forma pudo producir un bombillo que no interfería con las patentes de edison tesla pudo ganarle a edison en su propio terreno produciendo un bombillo más fácil de elaborar y con tiempos de manufactura menores el primero de mayo de 1893 el presidente grubert cleveland presionó el botón y más de 200 mil bombillos incandescentes de tesla iluminaron los terrenos de la feria fue un éxito monumental que nos guió a la era de la iluminación eléctrica moderna tesla se mantuvo como la mente creadora y el genio detrás de todo y su nombre fue conocido alrededor del mundo después de este evento tesla lleno de confianza después de su victoria ante edison creyó que la corriente ac sería la corriente del futuro para probarlo intentó aprovechar la energía de una de las más grandiosas maravillas naturales del mundo en 1898 tesla inventó el deflagrador eléctrico para motores de gas hoy en día se utiliza en más de 625 millones de automóviles alrededor del mundo y es conocido como sistema de arranque la energía desbordada regresará en maravillas modernas millones de personas han sido testigos de su sorprendente poder las cataratas del niágara pueden hacer pasar por su penacho 750 mil galones de agua cada segundo produciendo suficiente energía como para generar 2.4 millones de kilovatios a esa tasa las cataratas podrían iluminar a la mitad de las vegas durante una noche de verano desde que los pioneros empezaron a construir aserraderos a lo largo del río niágara en el siglo 18 muchos han ideado nuevas maneras de aprovechar el estruendoso poder de las cataratas en 1893 luego de haber sido testigo del triunfo de tesla y westing house en la feria mundial de chicago los encargados de las cataratas del niágara les otorgaron el contrato para generar corriente alterna a partir de la caída de agua el mayor problema en usar las cataratas del niágara para producir electricidad era que el consumidor principal de esa energía era búfalo que está aproximadamente a 32 kilómetros de distancia usar dc era totalmente impráctico ya que debían construir estaciones repetidoras cada 3 kilómetros sin embargo la energía ac evitaba todo eso en las cataratas tesla diseñó un complejo sistema de motores y generadores para producir energía ac tesla no escribía la totalidad del diseño muchas de sus cosas las tenía en la mente y simplemente las decía tesla vivía en su propio mundo más o menos y no le explicaba todo a los demás esa labor era de sus asistentes en 1896 la primera estación hidroeléctrica para la transmisión de ac a larga distancia entró en funcionamiento y búfalo se convirtió en la primera ciudad iluminada por electricidad transmitida tesla no estaba en el momento justo que pasaron el interruptor pero tenía tanta confianza en su trabajo que sabía que funcionaría hoy en día nuevas plantas de energía han reemplazado las estructuras de tesla la edificación de uno de los monumentos históricos más importantes del mundo moderno ahora permanece olvidada como los dinosaurios y para el hombre que lo ideó todo sólo hay una estatua aislada que señala su extraordinario logro me pregunto cuántas de las personas que visitan el lugar y pasan por esta estatua tienen idea de quién era nikola tesla y todo lo que hizo para dar forma a su mundo nuestro mundo está iluminado gracias a la tecnología hace de tesla le ganó la última batalla a edison pero la victoria la obtuvo a un costo muy alto westinghouse estaba financieramente agotado por la guerra de las corrientes en un majestuoso gesto por mantener la empresa a flote tesla rompió su contrato alegando que vendrían mejores inversionistas de haberse cumplido el contrato a cabalidad tesla habría sido millonario y hubiese vivido sin preocupaciones financieras el resto de su vida luego del triunfo sobre edison y el éxito de su corriente alterna nikola tesla era una celebridad tenía amistad con mark twain con todo tipo de embajadores bailarinas y primadonas de verdad tenía esa importancia en la sociedad pero la genialidad usualmente viene con un precio tesla sufría de compulsiones bizarras como la necesidad de rescatar palomas heridas y cuidarlas hasta que se curaran tenía una enfermería para palomas en la parte exterior de la ventana de su habitación donde intentaba curarlas cuando tenían las alas o las patas rotas de hecho hubo un momento en el que se refería a una de las aves como su esposa y comentó que cuando murió todo su espíritu inventivo se fue con ella tesla le tenía fobia a los gérmenes lo que hacía que se lavara las manos constantemente tenía fijación con el número 3 si era inflexible con el hecho de vivir en una habitación en el hotel new yorker cuyo número fuera divisible entre 3 exigió la habitación 3327 donde vivió por 10 años siempre solicitaba 9 servilletas y cuando tenía pan o algo similar lo cortaba en 9 o en 3 piezas incluso el número de platos o de toallas que recibía en su habitación debía ser 3 o 9 tesla nunca se casó y aseguró que era célibre tenía una fobia horrible por las mujeres con las orejas perforadas no podía soportar las orejas perforadas ni los aretes con joyas o perlas dijo que le rechinaban los dientes al ver aretes de perlas y que era casi como escuchar uñas pasando sobre una pizarra a pesar de su larga lista de obsesiones y compulsiones tesla siempre tuvo la capacidad de sacarle provecho a su intelecto en 1898 creó el control remoto realizó una demostración en el madison square garden de un bote de hierro de casi 2 metros de largo a control remoto actualmente en un tranquilo lago en riverside california el trabajo de tesla sigue con vida al tener navegando una flota de botes a control remoto este es muy similar al que tesla creó hace 100 años dentro de estos botes se encuentran los componentes básicos de control remoto que tesla concibió en 1898 una batería dentro del dispositivo de control remoto le envía energía a un oscilador que la convierte en una onda de radio esta onda es transmitida a un pequeño receptor en el bote que envía un impulso eléctrico al motor al cambiar la frecuencia de la onda de radio desde el transmisor hacia el receptor provoca que el motor se mueva en diferentes direcciones utilizando una palanca de mando el operador controla la señal de radio y dirige el bote los principios del control remoto de tesla se encuentran en todas partes desde televisores pasando por aviones militares en radio controlados usados por el reconocimiento en campos de batalla hasta satélites operados en el espacio a pesar de que muchos de los inventos de tesla demostraron ser beneficiosos para la sociedad sus pensamientos visionarios también transitaron caminos mucho más oscuros generando ideas aterradoras y destructivas en 1917 tesla propuso el concepto según el cual al reflejar las ondas de radio en los objetos se determinaba su posición y velocidad eso fue 17 años antes de la invención del radar la energía desbordada regresará en maravillas modernas una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas es el terremoto supongan que ese poder pudiera ser utilizado como un arma algunos creen que tesla descubrió una manera de hacerlo la máquina de terremoto de tesla era un oscilador mecánico que es básicamente un equipo que produce vibraciones al producir estas vibraciones la máquina podía hacerlas resonar con diferentes estructuras el oscilador tiene como base el principio que toda sustancia cuando es estimulada tiene una frecuencia de resonancia si esta frecuencia es identificada y amplificada por una fuerza exterior como un oscilador cualquier material puede literalmente sacudirse hasta romperse la destrucción del puente de Tacoma Narrows en Washington en 1940 demostró este principio los vientos azotaron al puente con la frecuencia precisa provocando que el acero del puente se agitara violentamente en un patrón rítmico hasta que finalmente se hizo pedazos para demostrar el poder de la resonancia vamos a ver lo que sucede con una copa de vino cuando vibra hasta su punto de quiebre para comenzar haremos vibrar el cristal y usando un micrófono conectado a un osciloscopio veremos a que frecuencia vibra luego fijare la frecuencia en un generador que reproducirá el sonido a través de un amplificador conectado a unas cornetas como el cristal se empezara a mover a mas de 400 veces por segundo utilizaremos una luz estroboscópica para verlo mas lento ahora como va a ser muy ruidoso voy a necesitar algo de protección a medida que se aumenta la intensidad de las vibraciones el cristal se agitará cada vez mas hasta que no lo soporte así que al aumentar el volumen el cristal se romperá los ojos estrobian se romperá el material se romperá se romperá el agua se romperá el agua se romperá Lo que acabamos de ver fue como un mini terremoto, y la máquina de terremoto de Tesla podía hacer esto mismo, pero a mayor escala. En 1887, Tesla declaró haber creado un oscilador con una frecuencia ajustable que no superaba el tamaño de un reloj despertador, e incluso dijo haber intentado utilizarlo en un edificio en construcción. En pocos minutos, sentí como el edificio comenzaba a temblar. Diez minutos más, hubiese podido derribarlo, y con el mismo dispositivo, hubiese podido derrumbar el puente de Brooklyn en menos de una hora. Nikola Tesla Tal vez esto abrió la caja de Pandora durante sus posteriores experimentos con el dispositivo. Hay una leyenda que comenzó con un pequeño oscilador, lo que algunos llaman la máquina de terremotos, al que puso a vibrar en Manhattan. Llamaron al departamento de policía, y ellos acudieron corriendo. Abrieron la puerta y entraron a su laboratorio, y lo encontraron destruyendo la máquina con un martillo. Al parecer, el interruptor estaba atascado y no podía apagarlo, y casi derrumba algunos de los edificios del vecindario. A principios de los años 30, Tesla concibió un rayo de la muerte. Su idea fue utilizar la energía de una bobina Tesla y lanzar al aire rayos cargados de partículas gaseosas que podían derribar flotas de aviones enemigos a una distancia de más de 400 kilómetros de altura. Tesla aterrorizó a la gente con la idea de este rayo de la muerte. De hecho, el nombre de rayos de la muerte ya parece de ciencia ficción. Tesla pasó sus últimos años en dos pequeñas habitaciones en el Hotel New Yorker. Hoy en día, la habitación 3327 muestra el estrecho espacio que ocupó durante los últimos 10 años de su vida. Tesla falleció solo en su habitación de hotel. No estaban seguros de cuándo exactamente sucedió, ya que la gente tenía un par de días sin verlo. Una camarera finalmente entró a la habitación el día después de su muerte y encontró su cadáver. Pero cuando se dio a conocer su muerte a los 86 años de edad, el gobierno de los Estados Unidos tomó el control de sus anotaciones científicas. Hubo una gran inquietud en el momento de su muerte en relación a todas sus investigaciones, porque estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y existía mucha preocupación. ¿Qué hubiese pasado si los nazis hubieran tenido este conocimiento? El gobierno declaró que luego de estudiar los papeles de Tesla, los liberaron en 1952 y luego los enviaron a Belgrado, Yugoslavia, donde se encuentran custodiados en el Museo de Tesla. Sin embargo, muchos creen que algunos de sus papeles siguen estando desaparecidos. ¿Quién sabe qué había en esos papeles? Tal vez había cosas delicadas, tal vez estaban los planos para el rayo de la muerte. Creo que eso no debería ser del conocimiento público. Es un gran misterio quién tomó al final los papeles de Tesla. Nunca sabremos todo lo que esos papeles contenían. Lo que sí sabemos es que, mientras su trabajo ha sido retomado, muchas de sus ideas estaban adelantadas a su tiempo en más de un siglo. De hecho, hace más de un siglo, la tecnología de Tesla ya era ecológica. En 1887, Tesla experimentó con rayos X. Eso fue ocho años antes de que Wilhelm Rettgen documentara su propio descubrimiento de los rayos X, el cual le valió el premio Nobel en física. La energía desbordada regresará en maravillas modernas. Solo los Estados Unidos consumen más de 20 millones de barriles de petróleo diariamente, y los precios de la gasolina constantemente alcanzan nuevos picos. Hace un siglo, Tesla vislumbró el futuro de los combustibles fósiles. Si utilizamos combustible para proveer energía, estamos consumiendo nuestro capital y agotándolo rápidamente. Este método es bárbaro y malgastador sin ningún reparo. Debemos detenernos por el bien de las generaciones futuras. A Tesla le inquietaba la tasa en la que la sociedad quemaba los combustibles no renovables, como el carbón. El petróleo estaba apenas entrando en esa época. Sin embargo, anticipó que llegaría el momento en el que necesitaríamos otra fuente de energía. Tesla vislumbró lo que ahora conocemos como energía renovable. En 1901, patentó un aparato para utilizar la energía resplandeciente. La patente se refiere al Sol, así como a otras fuentes de energía resplandeciente, como rayos cósmicos. Nikola Tesla fue una de las primeras personas en darse cuenta que tenemos una fuente de energía casi inagotable que nos llega del espacio, de nuestro propio Sol. Apuesto que no le hubiese sorprendido saber que hoy en día hay todo tipo de aplicaciones que corren con energía solar. Tesla también defendió la energía geotérmica. En 1931, escribió un artículo para el New York Times bajo el título Nuestro método futuro de energía, donde analizaba cómo usar la energía natural de la Tierra. Todo lo que se necesita es encontrar una manera rápida y económica de penetrar en las profundidades para aprovechar esta enorme energía geotérmica. Hoy en día, un fabricante de automóviles de avanzada rinde homenaje a la visión futurista ecológica de Tesla, adoptando su nombre. Tesla Motors, en San Carlos, California, fabrica un autodeportivo Tesla accionado por batería que va desde 0 hasta 93 kilómetros por hora en 3.9 segundos. Usando una versión del motor asíncrono AC de Tesla, puede rodar más de 300 kilómetros sin una gota de gasolina. Tesla también fue un pionero en la iluminación ecológica. En la Feria Mundial de Chicago, en 1893, presentó un bombillo que brillaba con menor temperatura y duraba mucho más que los bombillos incandescentes de Edison. Fue el predecesor de los bombillos modernos ahorradores de energía de larga duración. Este es un bombillo de Edison. El filamento está hecho de carbón y al pasar una corriente a través de él, se calienta y produce una luz blanca. Más de la mitad de la energía que pasa por el bombillo se convierte en calor, en vez de producir luz, lo que lo hace muy ineficiente. Tesla desarrolló un bombillo basado en un principio distinto, que no generaba calor, ya que la luz se produce por un gas dentro del bombillo. La electricidad entra al bombillo por los electrodos del final y una vez adentro, el gas se excita y se enciende, iluminando todo el espacio dentro de las paredes del tubo. El resultado fue una luz más brillante, más fría y mucho más eficiente que la de los bombillos de Edison. El bombillo compacto fluorescente de hoy en día opera bajo el mismo principio. Tiene dentro un gas que se excita con el alto voltaje. Y este es el principio de Tesla que se sigue utilizando hoy día. ¿Cuál otra idea de Tesla estaba adelantada a su tiempo? La historia tal vez olvidó su genialidad, pero hoy en día ha sido redescubierto. Creo que un día podremos volver a investigar el trabajo de Tesla y descubrir todos los secretos en los que tanto confiaba. Nikola Tesla dio forma al mundo tal como lo conocemos hoy y a pesar de eso, a la gente le tomó mucho tiempo darse cuenta de ello. Creo que eso ahora está cambiando. El legado de Tesla es este espíritu creativo del inventor, no tener limitaciones para el pensamiento y creer que realmente todo es posible. Dejen que el futuro muestre la verdad y juzgue a cada uno. El presente es de ellos. El futuro por el cual estoy verdaderamente trabajando es mío. Nikola Tesla Nikola Tesla